Bueno, que continuamos ya en la última parte, como dije hay que colar esta parte de aquí a la manecilla, para eso nos hacemos ayuda del pegamento instantáneo, es lo que yo uso generalmente porque no hay otros pegamentos, sería el poxipol pero como para esto que no le cachan. Aquí un poquito ponemos, con un desarmadorcito sacamos el pegamento de aquí y lo pasamos y le colocamos la manecilla encima. Verificamos que no esté torcida ni esté hecho a un lado. Y ya quedó, ahora también a esto lo limpiamos como limpiamos la anterior vez. A ver. Ahora centriamos al que esté a las 6 en punto o a las 12 ya dependiendo de ustedes y se lo colocamos ejercemos un poquito de presión pero no tanto también y ya quedó y pasamos un poquito más a la esfera con nuestro guante eso ya he descubierto que saca un poquito de brillo no sabría decir la explicación el por qué pero en varios relojes ya he hecho eso y los ha sacado más brillo y ya quedó ahora el siguiente paso sería colocar el vidrio pero antes hay que limpiarle un poquito podemos hacer ayuda de un papel suave este vidrio pues es de plexi es plástico y lo pulí más o menos usando el método que usa Antonio que bonito quedó y este es su se me fue el nombre bueno lo que le siguen vamos colocando es un poquito complicado pero se puede y ahí ya quedó ahí ya quedó ah sí ahora se lo colocamos sus pernitos que tenía aquí un poquitito bueno aquí ya vamos colocando el último pernito aunque es grave colocar no quiere entrar no quiere tratamos de ver la manera en que podamos colocar de alguna manera tiene que entrar no quiere es un poco dificultoso este detalle vemos más o menos la manera en el que se pueda poner pero no quiere pero no quiere está dando batallas un torcido tenemos que tratar de que no entren torcidos otra vez se ha salido bueno a ver voy a intentar colocar y enseguida regreso bueno ya está me dio mucho trabajo pero ya ahora lo último que queda es colocárselo esta su perillita o coronita ahí vemos queda cuerda lo ponemos en hora es 1.25 ahí vamos poniendo 1.25 1.25 y 1 minuto y ahí quedó listo nuestro reloj nuestro reloj ya estuviera funcionando y para retrasar o adelantar con este pernito que sobresale no sé si pueden ver ahí mínimo ahí máximo y listo ya quedó nuestro reloj lo único que sería es armárselo en el tablero y listo bueno ya es en otro video les mostraré lo que está armado en el tablero y hasta el próximo video chao a todos chao a todos chao a todos lo que está armado